Hola mi gente bella, que tal? Bienvenidos nuevamente a otro día más aquí en mi canal pues el día de hoy les traigo un vídeo de limpieza, tengo bastante que hacer el día de hoy así que vamos a comenzar por recoger mi recámara porque como que siempre es lo primero que me gusta hacer así me inspiro a limpiar el resto de mi casita, también voy a estar quitando las sábanas y las fundas de mi camita chicas estoy como que curiosa por saber que tan seguido ustedes lavan el bedding de su cama fíjense que yo lo hago una vez por semana y la razón es que a mi se me junta como que bastante polvo aquí así es de que la verdad que no me siento a gusto estar durmiendo y respirando polvo yo creo que no es como que muy conveniente ¿no? así es de que no sé si una vez por semana es como que mucho o poco así es de que por eso estoy como que curiosa por saber que tan seguido ustedes lavan el de ustedes así es de que bueno vamos a continuar con la limpieza chicas y si alguien de ustedes es nuevo o nueva aquí hola que tal me da muchísimo gusto que hayas encontrado mi canal y si es que estás disfrutando de este vídeo pues no olvides suscribirte para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos ¡Gracias! 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 ahora voy a limpiar mi sofá esto típicamente no lo hago todos los días siento como que es mucho para hacerlo todos los días pero sí me gusta hacerlo una vez por semana aparte que me encanta cómo se ve el sofá de limpiecito cuando lo hago y pues hemos llegado a la parte como que más importante de mi día chicas los cojines yo no sé si hay alguien más como yo que esté así como que obsesionado con cojines así es de que aquí me la paso un buen rato tratando de ver qué cojín se ve mejor con cuál y cuáles colores combinan mejor pero bueno a seguir limpiando ¡Gracias! 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 Pues ahora estoy removiendo estos cobertores o cómo se les llama chica cómo se le llama a esto por favor alguien dígame porque les juro que ya tengo rato pensando y no 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 me llega así es de que bueno lo que me gusta estas sillas primeramente son de aquí ahí lo que me gusta es que se los puedes remover y los puedes echar a la lavadora y ya cuando salen están como que limpiecitos otra vez pues anoche estábamos viendo unas películas comiendo palomitas y pasando de un buen tiempo en familia pero miren nada más se quedó el desastre de las películas así es de que eso es lo que estoy haciendo ahorita organizándolas nuevamente ¡Gracias! 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 pues ahora paso a lavar mis platos que tengo aquí en el sink No son muchos aparte de que no me recordaba que anoche puse a lavar unos platos en el dishwasher Ahorita está lleno, medio flojera la verdad Y dije bueno y ahora que hago Dije bueno pues lo bueno es que no son muchos platos los que tengo aquí Así es de que decidí lavarlos a mano así como que rapidito Y ya ahorita que termine aquí me paso a acomodar todos los que tengo en el dishwasher Y ya ahorita que termine aquí me paso a acomodar Bueno chicas pues por fin ya terminé de lavar los platos que tenía aquí en mi sink Ahora voy a lavarlo y después paso a secarlo Fíjense que mi esposo siempre se ríe de mí y me dice pues para qué secas tanto el sink Si el sink tiene como que tener agua no Digo no lo que pasa es que si lo secas pues se mira más bonito Aparte como que brilla más no Pero bueno esa es la carrilla que él siempre me da que me ve siempre que ando secando el sink Chicas este es el jabón que se me olvidó mostrarles el otro día Yo creo que estaba muy emocionada con los otros limpiadores Que se me olvidó sacar este jabón para los platos Y sí que me gustó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno pues ahora nada más voy a darle una limpiadita así media rápida A mi estufa porque apenas hace dos días le di como que un intense cleaning Así es de que ahorita pues no voy a darle así como que más atención Algo ligerito nada más ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora me toca barrer el piso y recoger la basurita que está aquí y después a sacar la basura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!